Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia a esta tercera edición de los premios Competitividad Digital, organizados por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Bankia, sin cuyo respaldo y apoyo no hubieran podido celebrarse. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Luisa, alcalde y soy socia fundadora de Castilla y León Económica. Y para los amigos tuiteros que estéis en la sala, que yo os animo a que tuteéis mucho este evento, el hashtag del evento es almohadilla premios digitales CYL18. Creo que está por ahí puesto en el cartel. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que la línea que separa el mundo offline del mundo online cada vez es más difusa y que el rastro que nosotros tenemos cuando navegamos por internet y cuando utilizamos nuestras redes sociales es cada vez más usado por las empresas para ofrecernos publicidad segmentada y en muchos casos anticiparse incluso a nuestros deseos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la utilización de los datos y de nuestra huella digital a través de la psicometría permite incluso predecir modelos de actuación. Aunque suene a ciencia ficción, parece ser que si analizan 90 de nuestros likes en Facebook podrían acertar en el 90% de nuestros gustos. Si se duplica esta cantidad y analizan en torno a 180 de nuestros likes en Facebook resulta que nos conocen más que en nuestra pareja. Y si analizan 300 son capaces de adivinar nuestra conducta futura. Como es lógico con este grado de fiabilidad, tarde o temprano todas las empresas apostarán por el Big Data. Y es que la potencia del Big Data, aunque da cierto miedo, es muy útil para las marcas que buscan posicionarse en un mercado saturado. Por eso se observa cada vez una mayor apuesta de las empresas por las redes sociales, tanto para saber qué opinan sus grupos de interés como para captar talento y, como he mencionado antes, para sobresalir en un mercado saturado y posicionarse e incrementar sus ventas. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Y además, para volver a diferenciarse, tendrán que seguir siendo creativas e innovadoras, además de utilizar el Big Data. Y esto es precisamente lo que reconocen estos premios Competitividad Digital, las mejores iniciativas de nuestra comunidad autónoma en este ámbito. La trayectoria de estos balardones no puede ser más exitosa, ya que a lo largo de estas tres ediciones se han presentado 219 candidaturas. Entre las empresas que se han presentado, pues hay desde grandes compañías y multinacionales hasta pymes y de los más diversos sectores, eso sí, destacando fundamentalmente el sector alimentario, el turismo y también las tecnologías de la información. Tengo que reconocer que la decisión del jurado no ha sido sencilla, puesto que ha habido una gran calidad en las candidaturas y ha costado decidir cuáles han sido los ganadores. Veamos ahora imágenes de la reunión del jurado. Jurado de los terceros premios Competitividad Digital. El jurado de los terceros premios Competitividad Digital, convocados por Castilla y León Económica y patrocinados por Bankia, está compuesto por María Victoria Seco Fernández, directora general de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, Víctor García Blanco, director general del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León, Agustín Lorenzo, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León, AETICAL. Tomás Castro, presidente de la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica, CONETIC y del Clúster en Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas. Beatriz Prieto, presidenta del Fórum de Empresas Familiar de Castilla y León. Alfredo Vela, socio director de Social Media TICAM Training. José Ángel Torres López, director de zona de Valladolid, Burgos y Soria de Bankia. Luis Ángel Sánchez Rey, director del Centro de Empresas de Valladolid de Bankia. Luis Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. A continuación tiene la palabra María Lloro de Espeñas, directora territorial de Bankia en Castilla y León. Buenas tardes a todos. Increíble todas las palabras y cosas que nos has comentado de las redes sociales y es que como comentábamos antes aquí en un juro pequeño, el tiempo pasa casi tan deprisa como la digitalización. Hace apenas un año estábamos aquí y ha pasado muy deprisa y la verdad que nos tenemos que innovar y acomodar a ello. En primer lugar, agradecer y felicitar a Castilla y León Económica por la iniciativa de organizar esta edición, ya es la tercera, de los premios de competitividad digital. Y a todos los premiados, ya lo he comentado, cada año es más difícil el elegir a los premiados y eso es muy bueno porque hace grande a esta convocatoria, el hecho de que todos los proyectos presentados sean de una enorme calidad. Y quería comenzar con una frase de nuestro presidente, José Ignacio Gorigolzarri, que la veo muy acertada en todos los ámbitos, que dice que con las ideas solo no se transforma la realidad, lo que transforma la realidad es la implementación. Efectivamente, esto se puede llevar a todos los ámbitos. Y en el que nos ocupa, que es la digitalización, pues más aún, porque las ideas las estamos innovando, ponemos en marcha, pero tenemos que terminar implementándolas. En Bankia somos muy conscientes de este cambio estructural y es que si en la banca no nos acomodamos a los cambios, pues no tendríamos razón de ser y tenemos que volar. La inteligencia Big Data la incorporamos por lo que es en todas las ofertas personalizadas o incluso para hacer llamadas a clientes, porque cada persona es un mundo y cada uno tiene sus gustos y nos viene muy bien. Nosotros aspiramos, como dice nuestro presidente, a ser el mejor banco del país. Y bueno, pues para ello ¿qué hacemos? Pues preguntamos al cliente, porque tenemos que acomodarnos a lo que nuestros clientes nos demandan y nos piden. Entonces hacemos muchos focus, les preguntamos ¿y qué es lo que nos piden? Pues nos piden que estemos en el momento y en el lugar donde nos necesiten. Entonces, de ahí nace nuestro modelo de distribución. El modelo de distribución que tenemos es las oficinas tradicionales con sus asesores personales, donde podemos mantener una conversación y es la persona que te va a atender. Y luego hemos creado lo que llamamos el conecta con tu equipo experto, llevamos ya un tiempo con él, que son unos asesores remotos porque cada vez tenemos menos tiempo y para determinados temas pues ni el horario, ni el momento, ni esperar aquellas temidas colas bancarias que parece que hace un mundo de aquello y no hace tanto tiempo para hacer cualquier gestión. Bueno, pues este servicio es gratuito, puede hacer cualquier cliente y él decide cuándo y cómo habla con su gestor. Puede ser vía mail, puede ser por SMS o por un chat desde la aplicación, desde la APP. Y estamos los 24 días, perdón, las 24 horas, los 7 días de la semana. Y es que internet y la aparición de las vintage pues han cambiado nuestro mundo y nos tenemos que seguir adecuando. Y tenemos claro que tenemos que saber conjugar ambos modelos porque un cliente digital puede decidir acudir a una oficina. Y eso lo tenemos totalmente conectado para que sea el cliente el que elija. Y luego, entre nuestras iniciativas y avances, bueno, pues comentar, orgulloso, de una forma muy orgullosa, que hemos recibido el premio Digital Talent del Economista y Accenture en la categoría de Digital Adopters. Estamos innovando por y para el cliente. Por ejemplo, a través de la APP, un no cliente puede darse de alta una cuenta que se llama cuenta ON, no tiene que acudir a la oficina para nada, ni tiene por qué ir nunca. Que quiere ir, se le va a atender exactamente igual. Estamos en algo que hoy nos ocupa en el mundo empresarial muy volcados, en Castilla y León especialmente, bueno, pues porque tenemos nuestros orígenes, como van ya dos cajas de orígenes en Castilla y León. Luego tenemos una capilaridad de oficinas y de asentamiento muy fuerte. Prueba de ello, como dato, pues en 2017 hemos financiado, hemos ayudado a financiar más de 3.600 proyectos a empresas, pymes y autónomos. ¿Qué ha supuesto esto? Pues un 16% más que en el 2016. Importe 446 millones de euros. Además, contamos, bueno, pues con un equipo de 640 personas, 128 oficinas, aparte de la red que estoy comentando online. Y bueno, pues somos muy conscientes, pues de que estamos pues para ayudar a las necesidades. El 28 de febrero presentamos en Bankia nuestro plan estratégico de tres años, que va desde el 2018 a 2020, donde el cliente es el centro de nuestra estrategia, con un posicionamiento que va a estar basado mucho en la escucha activa, como hemos ido haciendo porque nos ha ido muy bien, y el servicio que tiene que tender a la excelencia, porque el cliente mande cada vez es más exigente, como bien sabéis, todos los que hacéis servicios para clientes. Con todo esto, lo que hemos hecho para ser referente de las pymes, una herramienta, yo lo llamo caja de herramientas, que se llama Solución a Empresas, yo os invito a que lo probéis, clientes y no clientes. Ahora mismo tenemos nueve herramientas, que voy a decir muy brevemente, y está dirigido a cualquier empresa, da igual el tamaño, independientemente del tamaño, grande, pequeña, es gratuito totalmente y muy sencillo. ¿Para qué nos sirve? Nos ayuda a tomar decisiones. La primera de ellas es IndyFez, que es precisamente patrocinador, y mide lo que es la capacidad digital de la empresa, si estoy yo en el mercado, con mi digitalización o tengo que hacer algo adicional, y luego las otras son tres bloques. Una me ayuda a vender más, porque lo que hace es ayudarme en la digitalización, y otra es para exportar, me abre nuevos mercados, me dice dentro de lo que es mi actividad, dónde tengo yo, en qué mercados me tengo que centrar. Luego otras son seis palancas, que lo que hace es gestionar mis riesgos internos, que nos puede dar a veces miedo adentrarnos, nos dice información sobre el riesgo país, información sobre mi cartera de clientes, la calidad crediticia de mis clientes, porque esto va muy deprisa y lo que hoy es bueno, mañana deja de serlo, y al revés. Oportunidades de recobro, evaluación de la propia empresa en el ámbito de ciberseguridad, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy aquí, o en la gestión responsable. Y el último bloque, pues es cómo obtener recursos que no sean propios ni financieros. Estamos hablando de, en mi negocio, qué ayudas puedo tener vía nacional o internacional de subvenciones, etc. Y es un servicio muy bueno, gratuito también, que yo les invito a que usen con nosotros. Para ello, bueno, pues contamos con todo lo que os he dicho antes. Que estemos gestores de empresas 24 en todo lo que es la comunidad, a vuestro servicio. Yo siempre digo que nos probéis, es algo que tenéis ahí, y sé que si nos probáis os va a gustar y seguramente repetiréis. Y ante todo, que nos digáis qué cosas podemos hacer mejor para seguir trabajando y seguir avanzando. Muchas gracias. A continuación, ha llegado el momento que todos estáis esperando, que es la entrega de los Premios Competitividad Digital 2018. Mejor blog, Profesor Diez de Mates. Mejor blog, Profesor Diez de Mates. Sergio Castro inició hace cinco años el proyecto Profesor Diez de Mates, en el que imparte contenidos educativos sobre matemáticas, física y química, y que consta de un blog con un millón de visitas al mes y un canal de YouTube que ha alcanzado a cerca de 200.000 seguidores, con dos millones de reproducciones al mes y un total de casi 60 millones de visualizaciones. Además, este ingeniero técnico industrial de Ponferrada, León, puso en marcha hace un año un canal de experimentos que cuenta con 6.000 seguidores. El blog ha sido aceptado como miembro de la Asociación Española de Comunicación Científica. Entreza el premio Luis Antón, director comercial de la Dirección Territorial de Banquia en Castilla y León, y lo recoge Sergio Barrio, autor del blog Profesor Diez de Mates. Gracias. 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 Muchas gracias. Voy a ser breve. Me lo tiro todo. Solo cuatro puntos porque, por defecto de fábrica, me encanta numerar todo. Lo primero, gracias al jurado por haber sido valiente y haber dado el premio a un profesor de matemáticas. Yo creo que la educación siempre crea riqueza. En segundo lugar, gracias a los cientos de miles de seguidores que forman la familia Profesor Diez de Mates, que siempre me han apoyado. Por último, muchas gracias a mi familia y los amigos, que desde el minuto cero en que apostamos por este proyecto, nos han apoyado muchísimo, y en especial a mi mujer, que ya es el 51% de esto. Y, por último, dar las gracias a la organización y darle la enhorabuena por dar visibilidad al talento que hay en Castilla y León y apoyarlo. Y, como decía Arquímedes, darnos un punto de apoyo y moveremos el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Me quedo con lo de Arquímedes. Me ha encantado. Bueno, me dicen que somos Trending Topic en Valladolid, somos el número uno, así que yo os animo a que sigáis tuiteando. Mejor Comunicación Marketing en Medios Sociales. Michelin, España, Portugal. Mejor Comunicación Marketing en Medios Sociales. Michelin, España, Portugal. Con la mira puesta en reducir el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico, Michelin puso en marcha en 2016 Michelin Trendy Drivers. Se trata de una iniciativa dirigida a la generación millenial mediante la que crea tendencias de conducción basadas en las reglas de la Federación Internacional de Automovilismo. A través de la web del proyecto y los perfiles creados para este fin en Twitter, Instagram y Facebook, así como los siete vídeos subidos al canal de YouTube de la compañía, ha conseguido más de 100 millones de impresiones en todo el mundo, 2.500 menciones, apariciones en medios nacionales por un valor estimado de 100.000 euros y 3,1 millones de reproducciones. Entrega el premio Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, y lo recoge Félix Sanchi Drián, director de Comunicación de Michelin, España, Portugal. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luisa, Alberto. Gracias a Castilla y León Económica por organizar estos premios y gracias al jurado por habernos distinguido con él. Para nosotros es un premio que a este proyecto lo reconoce, pero también reconoce crea una trayectoria. Para nosotros la seguridad vial es algo fundamental. Lo incorporamos a nuestro producto desde el inicio, desde el diseño hasta la utilización, porque la mayoría de ustedes eran conductores. Y yo quiero recordarles, en un día de lluvia como hoy, el neumático es el único punto de contacto con la carretera. Es el que les va a agarrar allí. Por lo tanto, a partir de ahí decíamos, bueno, hay que preocuparse también de la formación de los conductores, de la formación de los conductores, sobre todo de los nuevos conductores, de los conductores de la movilidad del futuro, en la que yo imagino que seguirán habiendo neumáticos. Y por ello, con todos estos ingredientes, decidimos dirigirnos con este proyecto a ese colectivo, al colectivo de los nuevos conductores, dirigiéndonos a ellos en el entorno en el que más cómodos se encuentran probablemente. Es el de las redes sociales, donde la comunicación es más rápida, más eficaz y diferente. Y por eso hicimos este proyecto para hablarles en un tono más cercano y de la manera en la que ellos mejor nos iban a entender. Por eso lo hicimos y por eso quiero repetir las gracias por este premio. Muchas gracias y enhorabuena de verdad a todos los premiados. Gracias. Mejor agencia en medios sociales, Boro Marketing. Mejor agencia en medios sociales, Boro Marketing. La agencia vallisoletana Boro Marketing desarrolló, para bodegas familiares Matadomera, la campaña con nombre propio, con la que consiguió repercusión en más de una veintena de medios web, entre ellos los más importantes del país en el ámbito generalista, así como del sector del vino y de marketing y publicidad. La exitosa campaña consistió en que los usuarios pudieran descubrir con cuántas personas de nuestra geografía comparten apellido. En algún momento se superaron las 5.000 visitas diarias a las webs. Los usuarios compartían en sus redes sociales los resultados de su búsqueda, dando lugar a más de 3.000 interacciones entre los diferentes perfiles en el social media. El alcance de la campaña se situó próximo a los 4,5 millones de impresiones publicitarias en medios digitales, webs, revistas y redes sociales a público objetivo. Entrega al premio Tomás Castro, presidente de la Confederación Española de Empresas de Tecnología de la Información y del Cluster de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas. Y lo recogen Víctor Hernando y José Ricardo Fernández, socios de Boro Marketing. Aplausos. 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 para atraer inversiones empresariales. Para ello, ha centrado su estrategia en comunicación online, contenidos audiovisuales, patrocinios deportivos, asistencia a ferias y reuniones con agentes sociales y económicos. Creada en 2016, cuenta ya con perfil en Twitter, LinkedIn, Google+, Vivi y Facebook, plataforma esta última en la que su vídeo Miranda Empresas dará la campanada, protagonizado por el presentador Ramón García, registró más de 72.000 reproducciones solo en el mes de diciembre. Entrega el premio Víctor García Blanco, director general del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León, y lo recogen Aitana Hernando Alcancesa de Miranda de Ebro, Miguel Ángel Adrián, concejal de Turismo e Industria y el equipo de Miranda Empresas. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que por tema de protocolo y por deformación profesional voy a empezar saludando al señor consejero de Fomento. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a Castilla y León Económica la organización de estos premios y, por supuesto, al jurado que nos haya honrado con este premio que reconoce un muy intenso trabajo llevado a cabo por la oficina del Ayuntamiento Miranda Empresas, que tiene como objetivo, entre otros, divulgar en el mundo empresarial las inmejorables condiciones que ofrece ahora Miranda de Ebro para la inversión, para las empresas, fruto de un gran trabajo y de una colaboración estrecha entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, que nos ha declarado un plan con medidas magníficas para invertir en nuestra ciudad. Y quiero agradecer también a las personas conocidas y famosas a nivel nacional que han colaborado de manera desinteresada, se ha mencionado Ramón García, pero ha habido bastantes más, que han colaborado de manera desinteresada, sin cobrar nada con este proyecto, así como a las personas de nuestra ciudad de Miranda de Ebro que lo han hecho. Y, por supuesto, al equipo, al concejal de promoción económica, a Miguel Ángel Adrián y al resto de Miranda Empresas, a Nico, a Roberto, a Roberto Ladrero y a Salva Benito. Muchísimas gracias. Mejor App Grupo Hermi. Mejor App Grupo Hermi. El Departamento de Informática del Grupo Hermi ha desarrollado una aplicación para el control técnico de las explotaciones de producción cunícula integradas en esta compañía vallisoletana que se puede aprovechar en cualquier sector ganadero de producción de carne. Teniendo en cuenta que Hermi controla 40 granjas con un total de 70.000 hembras reproductoras, se hacía necesaria una herramienta para optimizar la captura de datos con el fin de facilitar información para productores, técnicos y directivos. La App es muy intuitiva y fácil de usar y reduce al máximo los datos a introducir por parte del ganadero, que incluso puede trabajar con esta herramienta cuando no hay cobertura en su smartphone. Entrega el premio Agustín Lorenzo, presidente de Etical, y lo recogen Carlos Santos, responsable de IT del Grupo Hermi y César Miguel, responsable de producción del Grupo Hermi. Muchas gracias a Castilla y a Económica por estos premios, al jurado por haber concedido este premio a nuestra aplicación, que al final ya no solamente para nosotros premiar solo una aplicación, sino también un objetivo que viene marcado por la dirección de la empresa, que es conseguir un objetivo que tenemos marcado, que es la cunicultura 4.0. Llevar a un sector como el nuestro, un sector primario, de aquí, de Castilla y León, de un terreno muy ligado al campo, conseguir con la tecnología y con la innovación mejorar nuestros procesos, nuestros beneficios, nuestros procesos y, sobre todo, aumentar la calidad de nuestros productos. Esta APP no había sido posible sin la colaboración, evidentemente, de todo el capital humano que tiene el Grupo Hermi, de la iniciativa de la dirección de promover estas propuestas y, sobre todo, en especial en el caso de la APP, por nuestro equipo de veterinarios y granjeros que han sido capaces de trasladarnos a los técnicos cómo se vive el día a día de una granja, qué datos son necesarios y qué información es la que se mueve, para trasladársela, que sea una herramienta útil para ellos y, sobre todo, gracias a nuestros integrados, a nuestras granjas integradas, que han sido los que usan la herramienta y los que han dado valor a esta APP y que realmente la han hecho útil y flexible. Por último, permitirme dedicarle el premio a nuestro compañero Javier Pietro, que, desgraciadamente, hace unos días nos dejó, que estaría aquí ahora mismo haciendo trending topic a la gala de verdad por individuar nuestras redes sociales y un trozo del premio va para él. Muchas gracias. Empresa mejor valorada por índices. Castilla Termal Hoteles. Empresa mejor valorada por índices. Castilla Termal. El índice de competitividad digital de Castilla Termal es de 8,6 puntos sobre 10, según la herramienta Índicex desarrollada por Bankia, que analiza este ámbito a partir de la evaluación del comportamiento de cada organización en Internet. Destaca en el apartado de experiencia de usuario y marketing digital, en la que obtiene la máxima calificación con un 10. Además, Castilla Termal recibe un 9,4 en e-commerce, un 8,9 en seguridad y notas igual o por encima de los 8 puntos en los capítulos de posicionamiento, movilidad y analítica web. Castilla Termal es la primera cadena española de hoteles balnearios termales de alta gama y su estrategia digital se ha convertido en una referencia en el sector. Entrega el premio Luis Ángel Sánchez, director centro de empresas de Valladolid de Bankia y lo recoge Silvia González, directora de marketing y comunicación de Castilla Termal Hoteles. Buenas tardes. Muchas gracias a Castilla Termal Hoteles por poner en valor nuestro trabajo, a los miembros del jurado, a Patricia Herrero, Noemí de la Calle y Cristina Sala, que son el equipo de marketing de Castilla Termal Hoteles. No se lo tengo que agradecer porque el premio es de ellas, ellas han querido que suba yo a recogerlo, pero es consecuencia de su trabajo, de su gestión y de sus ganas de innovar y mejorar día a día. Y en el nombre de ellas y en el mío se lo agradezco a Roberto García, que es el director general de Castilla Termal Hoteles, que hace diez años tenía claro que quería contar con un equipo de marketing en su empresa para crecer. Y bueno, pues así ha sido. Así somos, por ejemplo, una rara avisa en el sector, porque la web es nuestro principal canal de venta, por encima de las grandes sotas e intermediarios. Y nada más, muchas gracias. Mejor empresa en medios sociales. Bodega Cuatro Rayas. Mejor empresa en medios sociales. Bodega Cuatro Rayas. Bodega Cuatro Rayas ha pasado de ser una pequeña cooperativa de la seca en Valladolid, a convertirse en el mayor comercializador de la denominación de origen rueda con exportaciones en más de 60 países. Esta evolución se traduce en una facturación de 31 millones de euros en 2017 y tiene su reflejo también en la comunicación, en la que los medios sociales se han convertido en elementos fundamentales para llegar a sus socios y clientes. Por ello, en 2016 apostó por la traducción al inglés de los contenidos colgados en su web y en las redes sociales, que van acompañados por materiales audiovisuales de calidad realizados por profesionales. Como resultado de esta exitosa estrategia, Bodega Cuatro Rayas cuenta con más de 50.000 seguidores en sus distintos perfiles, de los que cerca de 38.000 corresponden a Facebook, 8.600 a Twitter, 2.200 a Instagram, casi 1.200 a LinkedIn y 250 a YouTube. Entrega el premio Juan Carlos Suárez Quillones, consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León y lo recoge Álvaro Vago, director de comunicación de Bodega Cuatro Rayas. Bueno, buenas noches. En primer lugar, decirles que yo estoy aquí representando a más de 300 viticultores que desde hace muchos años han sabido transformar la arroba de los 11,5 kilogramos a la arroba de Twitter. Y todo ello, pese a que estamos en un ámbito rural al que no llega la banda ancha. Y esto es en gran parte éxito de un equipo de la cooperativa, en el que sus socios son un pilar fundamental, pero también los profesionales que trabajamos en ella y, sobre todo, de los clientes, de los amantes del vino y de la gente que bebe Cuatro Rayas en más de 50 países. Muchas gracias. Ahora, Juan Carlos Suárez Quillones, consejero de Fomento y Medio Ambiente, clausulará estos premios. Consejero, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Primero, quiero agradecer a Castellano Económica esta invitación a participar en este acto de clausura y entrega de premios de esta jornada tan interesante. A la Junta de Castilla y León y felicitarles por esa labor que hacen en Extraordinaria a través del reconocimiento de estas iniciativas de instituciones. Ayuntamiento, querida alcaldesa Miranda, enhorabuena en tu equipo, empresas y personas individuales, pues bueno, pues la innovación en materia tecnológica en distintos ámbitos de la actividad pública o privada, económica o social. Bueno, enmarcados en esa revolución tecnológica en la que vivimos, ¿no? Donde, pues las distintas tecnologías han hablado aquí de ellas, ¿no? La tecnología de cloud computing, el big data, el machine to machine, la comunicación, por lo tanto, entre máquinas, ese 5G que ya se aproxima como modo de conectividad, pues nos embarca en una nueva sociedad, una sociedad más abierta, más dinámica, desde luego más globalizada y desde luego interconectada y mundial, ¿no? Un camino con grandes cifras. Yo es el tercer año que intervengo en estos premios y francamente cada vez que se actualizan los datos resulta prometedor, ¿no? El avance que está teniendo el mundo digital. El 96% de la población tiene teléfono móvil y más del 50% son smartphones, teléfonos inteligentes. Si hablamos de la conectividad en redes sociales, prácticamente el 50% un poco más de la población está conectada. O sea, en el caso de los jóvenes es el 90%, pero es que en Castilla y León los jóvenes entre el 16 y el 24% es el 100% que están conectados a las redes sociales. Por lo tanto, son cifras que francamente asustan, pero que es la realidad, es el hoy y es un mañana que prácticamente va a llegar a cifras cercanas al 100% en materia de nuevas tecnologías. Y las empresas, pues tienen que adaptarse, tienen que también engancharse al carro de la competitividad digital. Y bueno, pues yo creo que lo están haciendo, lo están haciendo cada vez más. En definitiva, estamos en una sociedad en que el ciudadano tiene unas expectativas de conexión digital en sus relaciones personales, en las relaciones con las empresas y en las relaciones con las administraciones. Y exige esa comunicación en digital. Ha cambiado nuestras costumbres, el mundo digital y también la costumbre de ir de compras. El concepto de ir de compras tiene otro contenido. Bueno, pues ha nacido un nuevo tipo de comercio, que es el e-commerce, el comercio electrónico, el comercio online. Un comercio que fue tímidamente desplegado en los finales de los años 90, principios de los 2000, donde la inseguridad en los medios de pago y, por lo tanto, en las estafas por medio de Internet, el palizó su desarrollo. Pero en los últimos 5, 6, 7, 8 años con los nuevos sistemas de pago seguro, ha tenido un desarrollo francamente impresionante. En España, más del 54% de la población de más de 15 años utiliza de forma habitual el comercio electrónico. Estamos hablando de que más de 21 millones de españoles son internautas compradores y son datos del año 2016, que son los que están consolidados. Nos queda todo el 2017 y ya estamos andando el 2018. Hemos pasado, por lo tanto, de ese comercio físico tradicional a que se abra un hueco el comercio electrónico. Un hueco de 25.000 millones de euros de volumen de negocio en el año 2016, también con últimos datos consolidados, y que va creciendo en cifras del 22% anual en este periodo de estos últimos años. En el segundo trimestre del año 2017, nada menos que la cifra de negocio fue de 7.338 millones el comercio electrónico, con 118 millones de operaciones contabilizadas, son un 27,4% más que la última cifra registrada. Es decir, una auténtica potencia desde el punto de vista económico y social el comercio electrónico. Y España, que tiene cifras buenas y malas, desde luego en comercio electrónico tiene cifras extraordinarias. Somos la cuarta potencia europea, después del Reino Unido, de la Manifrancia, en comercio electrónico. Y en comercio electrónico, a través de móvil, el M-Commerce, estamos hablando de que somos la primera potencia en crecimiento europeo. El 68,8% de las operaciones de comercio electrónico en España se están realizando por móvil, según operadoras, y según desde luego Zanox Mobile Performance Barometer, que es un barómetro bastante afamado en la medición de este tipo de datos. Y a nivel mundial, el 30% de las operaciones de comercio electrónico se hacen a través del móvil. Una tendencia que se une a otras tendencias, al IPA y amenda, al pago electrónico, ya seguro, ya confiable, y eso está en la base del desarrollo de este comercio, en las compras a un solo paso, en los sistemas cada vez más rápidos, de envíos y más flexibles de recepción de las mercancías, y en modelos como el Brand Friday, que también afecta y que introduce nuevos modelos de compra y de venta. Y desde luego, ese perfil de un consumidor que ya no es un consumidor roco, no es un consumidor irresponsable, un consumidor impulsivo, sino un smart consumer, un consumidor que francamente busca, compara y si encuentra algo mejor lo compra, como decía aquel anuncio de los años 80. Todos estos datos, por tanto, nos dan una radiografía muy clara de la situación del comercio y la situación del consumidor y la situación del ciudadano. Cada vez más personas realizan compras en Internet, pero cada vez lo hacen de forma más inteligente. Y las empresas se enfrentan a ese reto, a un reto de 4.000 millones de personas conectadas en la red. Estamos hablando del 53% de la población de potenciales consumidores que compran donde quieran, como quieran y cuando quieran, de forma sencilla y fácil. Y hay que dar respuesta a un río, por lo tanto, de muchísimos peces en los que la empresa tiene que saber pescar de forma electrónica. Es una oportunidad de negocio indudable que se basa en un nuevo marketing. El marketing ha cambiado, el marketing 2.0 es un marketing digital en el que hay que captar estos clientes, estos potenciales usuarios de los servicios y productos comerciales. Y a través de los social media, es decir, los intermediadores entre el cliente y la empresa, intermediadores necesariamente digitales. Aquí hemos tenido algunos ejemplos premiados. Y al final, si os fijáis, es una cierta humanización del comercio electrónico. El hombre, la persona, el hombre, es un hombre social. Y realmente estos social media vienen a introducir un elemento social cálido entre las relaciones de empresa y consumidor. Ese social media ofrece una oportunidad, por lo tanto, de un negocio que no se puede perder y que interacciona de forma inmediata, de forma horizontal y que interaccione de forma bidireccional porque puede participar el consumidor en las decisiones y puede recoger la empresa las iniciativas, inquietudes del cliente de forma mucho más fácil, de forma mucho más ordenada. Por tanto, esta es la clave de futuro de nuestra empresa. No tenga ninguna duda una empresa que quedará fuera del mercado si no tiene una parte total o importante de comercio electrónico o de infraestructura electrónico en su modelo de negocio. Y eso es clave para mejorar la competitividad de nuestra empresa, la competitividad digital, que es la clave, repito, de esa competitividad general y de su supervivencia. La Junta de Castellanos somos conscientes de esta realidad y actuamos en distintos ámbitos. Decía el último interviniente al que yo entré en el premio que no hay internet en el medio rural. Va habiendo cada vez más internet en el medio rural. Es un labor complicado, un labor complejo, en el que, por dar una idea, ya que salió el tema con el último interviniente, en el año 2017 hemos incorporado más de 225.000 personas en Castilla y León, un Castilla y León de 2.447.000, que van a tener internet de 30 megas a través de las distintas líneas de actuación de la Junta de Castilla y León, soportando con subvenciones y financiando proyectos de las compañías para llegar con internet a nuestro medio rural. Más de 225.000 y que acabará la legislatura, probablemente en el torno del año 2019-2020, cumpliendo esa agenda digital para Europa, para España y para Castilla y León de los 30 megas general en la totalidad del territorio y de las personas de Castilla y León. Y colaboramos también en la formación y en establecer recursos a favor de las personas y de las empresas para su inclusión digital a través de nuestro programa Castilla y León Digital, que imparte distintos instrumentos. Por supuesto, nuestros espacios Castilla y León Digital, que están en todas las capitales de provincia, nuestros centros asociados, incluso municipales, que también imparten todo tipo de enseñanzas, los sistemas de online de enseñanza de los webinars y a través de distintos programas como es el programa Estoy en Internet, con más de 320 cursos y actividades formativas realizadas, y asesor a Tentic, que también ponemos profesionales a disposición de las empresas para el asesoramiento, para la prueba en laboratorios, de productos y de cualquier tipo de tecnología y aplicaciones, y por tanto les damos soporte para el ensayo de todo eso. Iniciativas que, desde luego, parten de constatar, la realidad es que lo público y lo privado tiene que estar unido en favor de este desarrollo de las nuevas tecnologías. Y Castilla y León está dando la talla a las empresas, a los empresarios, vosotros, que estáis muchos aquí, las empresas de Castilla y León. Estamos hablando de que crece de forma muy importante la implementación de las TIC en las empresas de Castilla y León. Estamos diciendo que en el año 2012 solo el 11% de las empresas tienen incorporado a su modelo de gestión tecnologías TIC. Esa cifra pasó en el 2016 al 33%. Por lo tanto, unos incrementos muy importantes, pero aún insuficientes. Y precisamente porque lo son, agradezco a Castilla y León económica, que este es un modo de fomentar estas iniciativas, de concienciar y de ver que para pervivir en el ámbito comercial, en el ámbito empresarial, tenemos que incorporar las nuevas tecnologías. Por lo tanto, como decía Arquímedes, ya que se le trajo aquí a colación, también decía que el que sabe hablar también sabe cuándo tiene que callar. Termino esta intervención haciendo esa felicitación a Castilla y León económica, por supuesto, felicitando a las personas, instituciones y empresas grandes y pequeñas que han sido galardadas y reconocidas. Y, por supuesto, también a Banca, por ese trabajo que hace a través de esa aplicación tan interesante que permite, de ese índice que permite medir la competitividad digital, que en definitiva, repito, es un elemento esencial de la competitividad de la empresa y del progreso, en este caso, de Castilla y León. Gracias a todos por esa labor. No quiero despedir este acto sin volver a agradecer el patrocinio de Banca, sin cuyo respaldo estos premios no hubieran podido celebrarse. Y están todos ustedes invitados a un cóctel que se servirá en el hall de la Feria de Valladolid. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Aplausos.